hola chicas qué tal cómo están todas ustedes sean bienvenidas a este canal icitel de muda hoy estoy en el mercado de chikon kwan como ya les había dicho les iba a tener que las iba a tener informadas pues hoy vine al mercado de chikon kwan para cerciorarme de que estuviera abierto y así es el mercado de chikon kwan está abierto los comerciantes ponen su mercancía a la venta para que nosotros los compradores vayamos a comprar mercancía todos o al menos yo compro mercancía aquí para hacer negocio aquí encuentro muchos modelos mucho ropa muy bonita para poder hacer negocio y ya está abierto ya se puede comprar ya todos los puestos están muy bonita la ropa que venden aquí en chikon kwan además vendible todas estas playeras y pues se puede decir que todo lo que se fabrica aquí en el mercado es vendible porque es ropa económica miren como estos fans a 100 pesos bueno como les estaba diciendo es ropa económica y bien hecha ahora si como dicen lo hecho en méxico está bien hecho aquí estas playeras las encontramos a 25 pesos 25 pesos que como ya les había pues yo dicho en otros vídeos la podemos a dar al doble o depende también de donde ustedes vivan pues esas son las noticias si está abierto ya puede venir uno el martes hoy martes van a estar abriendo en otras calles el sábado y el domingo al parecer no todas las calles van a abrir pero la calle hidalgo sábado y domingo si va a estar abierta si va a estar dando servicio si van ellos a ponerse a trabajar sábado y domingo miren aquí ya estoy entrando a lo que es el mercado yo me despido te agradezco por ver el vídeo lo único que te pido es que te suscribas que compartas que comentes que me regales un like que actives la campanita para que sepas cuando subo vídeo nuevo nos vemos hasta el próximo vídeo hasta luego